Va la apertura con Saavedra Muchachos y el protocolo No lo vamos a cumplir Lo cumplimos Después de esta por favor Viene Gómez Avance el chileno Mete Pérez La aguanta Gómez por afuera Gómez Termina cayendo el nombre de Bolívar Cabe en petardo cerca del portero Zahid Mustafa Si está tendido en el campo Gómez Para 86 Se va a acercar el juez del encuentro Mientras tanto le consulto Fernando su elegido como jugo artigo Estuvo 71 minutos exactamente En el campo de juego De juego bastante Tiempo suficiente para marcar dos goles Y regalarle un título más a su equipo Marco Riquelme Perfecto Ernesto Si son goles que valen Valdrían un campeonato Yo me quedo con Marco Riquelme Como figurativo de este encuentro Esta es la repetición del momento en que El petardo Estalla cerca Detona cerca a la humanidad De Mustafa Y uno se pregunta Cómo ingresó el petardo Ante los dispositivos de seguridad Fijate cómo hay Esos fuegos artificiales Si está prohibido aquello Claro Totalmente prohibido Y esto puede traer complicaciones Bastante severas En este caso para el equipo local Que es responsable de seguridad ¿Verdad? Responde ante la federación por ello Sí, 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 sí Aunque ¿Con quién se acerca? Y conversa en este momento El veedor del partido El doctor Enrique Conde Comisario, delegado, veedor Como quiera decirle usted Conversa con el juez central del encuentro Bar 88 El prejuicio es enorme Si esto llegase Bueno, a derivar en lo que dice la normativa ¿Suspensión? Hay muchas, ¿no? Sí, sí Porque en la convocatoria está prohibido Hay un decreto incluso en la justicia ordinaria Después de la muerte del joven Kevin Beltrán Muchachos Que prohíbe este tipo de artefactos En el interior de los estadios Sí, Fernando Se acerca a Ronald Raldes Ahora con el árbitro central Donde está Zahid Mustafa Esperábamos que el capitán de Oriente Vaya y hable con la curva de su equipo Pero todavía no lo ha hecho Sigue detenido esto El antecedente más próximo Tiene que ver con el partido de Die Strong Es con Mr. Mann, ¿no? En La Paz, sí, sí Con esos 500 dólares de multa a cada equipo Sanciones Esto no se puede permitir Esto es bochornoso Claro Lo acabó Lo acabó Lo acabó Lo acabó Campeón Bolívar Señoras y señores Campeón Bolívar Campeón Bolívar Señoras y señores El plantel académico Consigue la victoria En Santa Cruz Ante Oriente Y obtiene su estrella 23 en lo que va del profesionalismo Primero como división profesional Del fútbol boliviano Sumado a los de la época de la liga Son 23 en total Bueno, ha salido campeón El cuadro de Bolívar Seguramente No como ellos hubieran querido No como nosotros hubiéramos querido Nos hubiera encantado Que este partido Termine en los 90 minutos Y lo que se hubiera adicionado Un partido que no estaba cerrado En el cual A pesar de contar con uno menos Estaba generando oportunidades El cuadro Oriente Petrolero Había abierto esa brecha De suspenso Pero esos mal llamados Hinchas le han hecho Un flaquísimo favor Porque descaradamente Empezaron a lanzar petardos Concluye el partido De manera anticipada El señor Jordán Y bueno Ahora La fiesta está del lado Del cuadro de Bolívar El equipo De todos modos Más regular Que ha tenido El torneo Solamente En una ocasión En una fecha Bajó hasta el cuarto lugar Después siempre estuvo Ahí merodeando A los líderes Al líder en realidad Nacional Potosí Y desde algunas fechas Se constituyó En el líder Puesto que no abandonado Le alcanzaron No solamente Solamente Los puntos Que ellos sumaron Sino también Las derrotas Ayer de Blooming Hoy de Nacional Potosí El otro día Del cuadro de Die Strongest Es inalcanzable El cuadro De Bolívar Y termina siendo El campeón De este torneo El apertura De la división Profesional Y ganará el derecho De representar Al país El próximo año En la fase De grupos De la Copa Libertadores De América Y acaba Tanto empañado El espectáculo Producto De los petardos Que se podían ver Termina finalizando Con un poco De anticipación Don José Jordán En aplicación De reglamentos Pero está Correcto Pero puede Después de esto Sobrevenir Algún tipo De sanción Sobre Oriente Petrolero Responsable Por ser El equipo Local Tendrá que venir Con seguridad Bueno y la policía Actúa Desalojando Los hinchas De Oriente Petrolero De esa curva Pero De manera Con violencia Con violencia Que No es Me parece Que no es la manera Y además De manera tardía El trabajo Debe ser previo Para evitar Que se ingrese Este tipo De artefactos En este caso Petardos Pirotecnia Y un montón de cosas En fin Hablamos del campeón Porque es lo que Lo que amerita Genosamente Muchas veces Nos toca Hablar de cosas Extra Futbol Pero Ahora Merita hablar De Bolívar Dignísimo Campeón 63 Goles Ante 31 En contra Le dan la victoria A este Bolívar Que ha sido El mejor En condición De visitante 23 puntos sacados Y el mejor En condición De local Solo dos derrotas Registradas Solo dos derrotas Registradas Es el equipo Más Goleador Lo decías Le han alcanzado Hasta aquí 54 puntos A falta De dos partidos De dos fechas Por jugarse Recordando Que San José Salió campeón En 26 fechas Con 53 unidades A este Bolívar Le han sobrado Dos